Buenos días, buenos días, buenos días a todas las personas que se están conectando. Soy Esteban Rodríguez, transmitiendo aquí desde La Habana, Cuba. Estoy aquí con ustedes nuevamente para ir actualizando cómo van las cosas. Primeramente, decirles que de nuevo detuvieron a Luis Manuel Tralcántara y detuvieron a Ana Mary Ramos. Los dos se encontraban fuera de la estación de policía de Cuba y Chacón. Buen día, Cate, bendiciones para ti. Mari, hola, buenos días. O sea, vayan compartiendo, vayan empezando a compartir esta directa, por favor. Necesito el apoyo de todos ustedes. Yo no dormí o nada, yo he estado aquí sin moverme en la puerta de mi casa. Vayan compartiendo ahí, por favor, les pido a todos que compartan, no déjenle compartir para darle el comienzo a esta directa. Vamos a ir saludando. Carlos Alberto, saludos para ti, Carlos Alberto. Yareli Rodríguez, buenos días. Luciana, ahora le voy a decir como Manociel Barrio, bendiciones para ti, Luciana. Zule Paisana, saludos para ti. Michelle, gracias Iron, mi hermano, por compartir. Seguro, gloria, saludos y libertad para los presos políticos, como que no. Importante, nos vamos moviendo de todos los presos políticos. Arnaldo, buenos días, Arnaldo. Iron, gracias por compartir, hermano. Vamos ahí dándole comienzo, vamos a esperar que avance. Sé que es temprano, sé que es temprano, pero necesitaba ponerle al tanto de las cosas que están pasando, las cosas que están, cómo van sucediendo. Vuelvo y repito, Luis Manuel de Toralcántara, Anameli Ramos, luego que lo liberaron. El día de ayer fueron para Cuba y Chacón y hoy nuevamente han sido detenidos. Jovián Díaz, Batista también se encuentra detenidos en la unidad de Cojimar. Oscar Casaneda está en libertad, igual que Mara Ruy Urquiola. Liliana también está en su casa. Vamos a seguir, van a seguir luchando los hermanos por la libertad de Denis Solís. No vamos a entregar la salma, vamos a seguir exigiendo su libertad. Porque ustedes saben que están injustamente detenidos. Ahora, así mismo Decate, los detuvieron nuevamente, están detenidos nuevamente. Los detuvieron ahora en horarios de la mañana. Como ustedes saben, yo me encuentro todavía aquí lo que es, dentro del área de cuarentena donde vivo. por el aislamiento, por el COVID. Ahora estaremos compartiendo con las personas que están en el local, para que ustedes vean cuántos niños hay. Estamos esperando que vengan a querer sacar a las madres de aquí. No vamos a permitir que pase eso. Vamos a esperar un momentito para que puedan abrir la puerta y eso. Vamos a esperar un segundo. Compartan ahí, no deben de compartir. Vamos a... Luciana me dice, salgan a la calle contra. Yo le entiendo por qué no salen a la calle. A ver, Luciana, yo me encuentro en la calle. Sinceramente, yo puedo ir y brincar la calle cerca. Le voy a poner un ejemplo. Yo puedo ir y brincar a aquella que usted va a dar a estar policía, pero cuando apenas brinque me van a detener. Primeramente me van a entrar en una denuncia por preparación de epidemia, porque brinqué la zona de esa. Y segundo, está la Seguridad de Estado ahí esperando que yo brinque. Entonces, yo prefiero, creo que es mejor, en este momento, hablar con los amigos míos, la gente, mi movimiento San Isidro, y saben que yo, lamentablemente, me encuentro dentro de esta área. Desde aquí estoy donde todo me apoyo y desde aquí estoy ayudando a los vecinos míos y ayudando a los vecinos de mi barrio. Gracias, Mari. Estoy desaqueando el berro durísimo dentro de la área de cuarentena. No he parado, no voy a parar. Yo voy a seguir en el berro, seguir reclamando por la libertad de mis hermanos. Y en cuanto quiten esa cinta amarilla ahí, yo seré uno de los que más se sume también a la campaña de los interesantes Denis en Cuba y Chacón. Cuenten con eso. Apenas quiten la cinta esa ahí, yo soy uno de los primeros que se sumará a la campaña de liberación de seré uno de los que el meso. Vamos a ir ahí compartiendo ahí. Compartan ahí para que ustedes vayan viendo más o menos cómo están los niños. Miren los niños aquí. Miren todos los niños que son. Miren todos los niños que son. Vayan compartiendo ahí. Están tratando más o menos de garantizar más o menos lo que es el alimento. ¿Los ventiladores no pueden ponerlo? ¿Los ventiladores no se pueden ponerlo? No hay corriente. La corriente ha quedado fuerte y ya fundió los ventiladores. Ya han eliminado. No tenemos corriente. No tienen corriente. ¿Eso ahí se moja de agua? Sí, a ver, están aquí momentáneamente. Entras ayer a las ocho de la noche. Aquí no ha venido nadie a preocuparse por nada. No ha venido. Que si nadie es para saber qué es lo que está pasando, que los niños... Aquí nadie ha venido. ¿Y qué hora ya? Van a ser las nueve de la mañana. Son las nueve de la mañana. Nueve de la mañana. Estamos aquí esperando respuestas. Miren para que ustedes vean. ¿Cuántos niños son? Son alrededor de más de doce niños, ¿no? Sí. Miren para que ustedes vean ahí. Hay bebés. Hay como cuatro niños pequeños lactantes, ¿no? Cuatro niños lactantes. Miren ahí. Compartan ahí. Déjame hacer una preguntita. ¿Por qué motivo? Las personas se preguntan ¿Qué las llevó a hacer esto? ¿Qué es lo que ustedes están pidiendo? El edificio se está cayendo y lo que estamos pidiendo es un lugar donde está no un albergue. Nosotros no queremos ir para elbergue. Nosotros queremos ir un lugar donde está que no se esté cayendo como está el edificio. Que tenga la comunicación. Me la cortaron ahí, cabrero. Seguimos ahí. Seguimos ahí. Porque el problema es que cuando entro a esta área se pierde la cobertura. Estamos aquí. Pueden ver ahí. Compartan ahí. Miren. No le quedó más remedio, señores, que tomar esta decisión A ver, vuelvo y repito porque a lo mejor ustedes no tuvieron buena cobertura. Estas familias vivían en un solar que hay aquí mismo en la cuara en esta misma cuara donde están cerradas por COVID y ese solar colapsó. Colapsó y estuvieron ellas varios días yendo al gobierno yendo a todos lados y no reciben respuestas de nadie. Incluso también se han sumado madres de otros lados que tuvieron que venir para acá porque no le dan respuesta en su municipio no le dan respuesta de vivienda y también decidieron introducirse apoyarse entre todas ellas todas son madres solteras todas tienen con sus hijos y lo que tienen es miedo que sus hijos les pase algo. Es nuestra obligación compartir y compartir y estarle ahí con ellos apoyando. Estamos aquí apoyándolos. Lo digo es que desde que nos estamos aquí nadie, nadie, nadie a la móvil el delegado vamos a pasar una noche y más nadie desaparece. Sí, pero el delegado creo que los apoya la noche el delegado dijo que le da el apoyo a ustedes por eso. ¿Por qué? 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 Aquí no ha venido nadie de vivienda ni un policía se ha acercado aquí ni un? No van a dar el brazo del ser. Van a seguir ahí, van a seguir aquí. Entra, va, no está fuera que está haciendo asahogo. Corta el nasahogo. Corta el nasahogo. Como pueden ver. Está comiendo. Está comiendo. Es criminal, es criminal ver como no le interesa nada. Esto aquí no tiene tampoco condicciones para los niños tampoco, ningún tipo de condición. Pero, pero, más malo, pero más malo era que le caiga el techo del río en la cabeza. Esta niña se pasó todas las madrugas tosiendo porque hay un ventilador que ahí sale una peste. Ah, yo no sé qué cosa es todas las madrugas tosiendo porque si no le ponen el ventilador se la comen los moquitos. Están viendo ya. Ustedes están viendo ya. Gracias por compartirla ahí. Sigan compartiendo ahí. Miren, vamos a echarle un ojido. Vamos a ver si no se cae la señal porque la señal aquí se pierde. Miren como es este lugar. Este lugar es el para que van teniendo cartas. Esto es una herrería de uso y oleal. Esto es un área donde lo que hacen es reja y eso para la oficina del historiador. Miren. Miren. Pero bueno, ustedes más bien aquí adelante se metieron aquí por aduarecerse esta parte aquí. Porque lo que no podemos estar en la calle huyendo era más malo en la calle huyendo era más malo. Compartan ahí. Por favor, todas las personas ahí van compartiendo. Súmanse. Vamos a apoyar también a esta familia también. Luz, si vienen a sacarla vamos a tratar de impedirlo. Ellas no van a salir de aquí. Primeramente ya no van a sacarle de aquí y ya van a cerrarla aquí. No es que van a sacarle. Hasta que no nos den algo hasta que no nos den algo porque llevo muchos años en la calle rodando conmigo y yo soy de aquí a La Habana y no tengo nada. Y pueden a eso que yo estoy casada en el gobierno. Y no, y Indira en el video me decía que dictamen técnico No, no, no le diga nada, no le diga nada. Compartan ahí, van a hacer 300 dictamen técnico y ya hacen poco. Yo creo que en Cuba donde se falleció la señora el 16 de septiembre que hubo un derrumbo en ese solar hubo 15 dictamen y tuvo una señora mayor para que pudiera resolverle las casas a los compañeros. Yo lo voy me quedo un pecho para mi hija me están creciendo sin pecho. En la calle de acá sin casa están en el pecho y las mujeres al piler siendo yo aquí a La Habana. Basta de la que es cansada. Estamos viviendo señores vamos a compartir. Vamos a compartir por estos niñitos vamos a compartir por estos manjalitos. podemos ayudarle en alto que le haría falta usted de aquí usted tiene para comida y eso. no tiene condiciones para nada. Aquí no ha venido para nada. Porque esto es terrible. Están aquí y no están en el edificio donde corre el río donde se pierde la cara. A todos. Todavía a este hijo no se ha aparecido nadie. Aquí no ha venido nadie del gobierno. Aquí no ha venido nadie responsable para nada. Desde que está pasando esto no pasa nada. Yo quiero verle la cara con... Si yo estoy esperando que haga que se aparezca y se desaparece porque lo que va a ver parece que ni importa no es solamente un bebé. Mira aquí hay un bebé que estaba un niño aquí hay un bebé también durmiendo mira aquí hay otro bebé y aquí 14 niños y ahí otro bebé con su hermanita jugando y otro que está centrado de afuera aparte de uno. Aquí son cuatro lactantes son cuatro lactantes y una embarazada y una embarazada también. Miren para que usted vean esto de aquí esto es en el área que se encuentra en cuarentena compartan esto es el área que se encuentra en cuarentena miren para que usted vean ¿Esto está en cuarentena? Sí ¿No hay que hacer? No ¿Cómo es? ¿Gente como yo no debería estar donde? Ya, ya, ya ¿Usted dice? Bueno, que firme si este país es una hospitalidad ¿Y qué haces aquí? Que no me puedo ir que me den un día libre para irme que la pinta dice la señora dice la señora compartan ahí dice la señora que gente como yo no debería estar aquí que debemos irnos para ahí ve, son las cosas que tú no entiendes que tú no generas esas son las cosas que tú no esas son las cosas que tú no que tú no logras entender son las cosas que tú no logras entender dice ella que gente como yo no debería estar aquí que gente como yo no debemos estar aquí apoyándolo la mamá la muchacha vamos a estar pendientes vamos a estar pendientes de lo que pasa compartan siempre van a aparecer estas personas estas personas de una forma u otra están viendo el trabajo que pasa en la familia y no quieren hacer nada compartan y vamos a estar pendientes de lo que pasa vamos a estar pendientes de lo que pasa no vamos a dar el brazo del ser vamos a seguir ahí batallando luchando y de una forma u otra apoyando a estas familias pero no vamos a luchar con esa mujer vamos a luchar con esa mujer esa mujer lo que está equivocada equivocada como otras más y porque tienen más de 50 años 60 años viviendo en la miseria y les cuesta trabajo reconocer que lo que apoyaron y lo que están apoyando pues siempre fue un error gracias